Estreno Somos Güero Music Yo pensé Que la distancia ayudaría Olvidar todas las cosas Que me hiciste Y pensé Que con el tiempo Yo podría Arrancar todos los besos Que me diste Somos Güero Music Si me mata No me muero De algo Dejaré Un After In A ti Por la forma en que te andas cortando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Que papel desempeño contigo Si tanqueas que te estoy estorbando Somos Güero Music Soy como el pájaro Somos En el cielo Voy a afinar Mi guitarra Para cantar Un corrido En el estado de México Puerto de Calván Querido La ciudad Y de Quintero De ahí es mi gran amor Por causa de su pobreza Iba descanso a la escuela